Continuamos con nuestro recorrido por las regiones, ahora vamos al departamento de Bolívar. El dengue continúa causando estragos en Cartagena. 925 casos han sido reportados este año por las autoridades de salud. En las últimas dos semanas, dos menores de edad han muerto por esta enfermedad. Jevan Pinzón, buenas noches. ¿Qué más detalles tiene sobre esto? Hola Carolina, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. La principal queja de la ciudadanía que asiste a los centros de salud, a los hospitales y clínicas con síntomas es que los reciben y solo los devuelven para su casa con medicamentos para la fiebre. Ante esto hablamos con un experto quien hizo importantes recomendaciones para los cartageneros y también para el cuerpo médico. Además, alertó sobre pacientes que están llegando con tres enfermedades al mismo tiempo, el zika, el chikungunya y dengue. Ante esta situación, la personería hizo un llamado a todos los médicos de la ciudad para que pacientes que lleguen con síntomas de forma inmediata se le practique la prueba del dengue. Los familiares de los contagiados denuncian que cuando llegan a los hospitales y puestos de salud no atienden los casos como dengue, sino como un resfriado común. Tuvo fiebre, se le ha quitado la fiebre, le daba fiebre, tuvo vómitos, diarrea. El médico infectólogo Hernando Pinzón recordó cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta. No solamente la serología, sino la detección del NS1 y que se eleva tempranamente en los casos de dengue. Además, alertó sobre pacientes que llegan a las clínicas con dengue, zika y chikungunya al mismo tiempo. Y esto tiene un comportamiento bizarro y además de eso, serológicamente es difícil interpretarlo. La personería hizo un llamado a los centros asistenciales para que practiquen pruebas a los pacientes que llegan con fiebre debido a que aproximadamente el 10% de los niños que llegan con un cuadro febril están infectados con dengue. Estas personas sin esa prueba no deben ser devueltas a las casas. Según el personal médico, el dengue está actuando en los pacientes de manera más severa en comparación a otros años. Gracias por ver el video.